Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Tres valores interesantes de cara al futuro. Un primero es Nexus Mutual, que tiene una capitalización de unos 300 millones de dólares, con lo cual, y un precio de 80. Le vemos un recorrido fácil a un por tres, a un precio de 250, ¿vale? El primer recorrido seguramente nos llevaría a la zona de máximos previos, aquí de 2022, que sería aproximadamente el nivel 115, 120, y el siguiente nos llevaría a la zona de los 180, y por último 250. Este es Nexus Mutual, nos gusta, ¿vale? Nos gusta, contrato sobre la red base. Aave, que también lo tenemos aquí, sobre la red Ethereum, ¿vale? Bien, este tiene una capitalización de 1.600 millones, son 16.000, 16 millones de tokens, 102, y le vamos a dar un objetivo, efectivamente, de los volver a la zona de máximos, pero de forma progresiva. Primer paso, la zona de los 150, segundo paso, la zona de los 250, tercer paso, la zona de los 400, siguiente paso, 500, 550, y por último 600, 650, ¿vale? Esto es un por cinco, por seis en recorrido máximo, ¿ok? Contrato Ethereum. Y por último, Lido. Lido no ha hecho nada, Lido lleva aquí desde ese enero del 21, ha estado fluctuando entre una parte baja, que puede ser aproximadamente el 1.50, 1.50, 1.50, 0.50, de media 1, y una parte alta, que nos podemos llevar entre los 5 y los 7, con lo cual, ¿qué es cómo lo planteamos? Planteamos comprar en esta zona, ¿vale? En la zona que está ahora mismo, en la zona que ahora está, que sería colocar órdenes de compra, pues 2.2, bueno, 2.25, 2.15, 2.05, 1.95, 1.85, 1.75, 1.65, 1.55, y 1.45. Y colocando órdenes en estas zonas, ¿vale? Para buscarle un objetivo máximo de 10, con lo cual compras a una media de 2 y vendes a una media de 8. Y es un por cuatro, el objetivo, por eso decimos son mil millones de tokens, pues fácilmente podemos llegar a los 10.000 millones de capitalización, ¿vale? Estos tres, si no os gustan, pueden dar un por tres, un por cuatro en este recorrido alcista. Y no esperamos mucho más, o sea, no esperamos mucho más. O sea, con un Bitcoin y Ethereum, que puede ser máximo un por dos, estos pueden ser máximo un por cuatro o por cinco, es nuestro modelo. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.